Bueno, pues ahora en la sección de la postal de la semana nos vamos hasta Brasil, donde se dio algo insólito. El equipo de Corintias Femenil metió una soberana bolisa al creminio. Sí, nada más y nada menos que 56 a 0 fue el marcador. Cada minuto y medio aproximadamente metían un gol. Se cansaron más de ir a sacar el balón de la portería y ponerlo al centro del campo, que hacer una jugada para volver a meter otro gol. Y otro gol, y otro gol. Búsquenlo y van a ver cómo fue esto histórico en el fútbol femenil de Brasil. Seguimos aquí, eufóricos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!